Buenas noches, buenas noches. Esto es Ojo Público Pregunta, un espacio para analizar y profundizar temas relevantes desde una mirada crítica, desde la evidencia, y que nos permita además entender qué es lo que está ocurriendo en el Perú en un contexto más regional. Yo soy Nelly Luna, Editora General de Ojo Público, y los invito a escuchar con atención a nuestros invitados de hoy, que nos van a ayudar a entender algunos hechos de los que se han estado informando esta semana, pero también nos van a ayudar a entender cómo hacer durante los siguientes meses en torno a una estrategia que está impulsando el gobierno con autoridades locales, para no dejar que la curva de casos de personas con COVID-19 se mantenga en los ritmos y no vuelva a crecer, o por lo menos mitigar un poco más lo que podría ser las segundas olas que ya estamos viendo en otros países. Para hablar de esta estrategia, de cómo contener, de cómo protegernos en los siguientes meses, y cómo hacerlo también sin perder la paciencia, está con nosotros Juan More, virólogo e inmunólogo, él es PhD en ciencias biológicas con especialidad en fisiología y biología celular de la facultad, bueno, el estudiado en la Universidad San Marcos, y también está con nosotros Teresa Ochoa, infectóloga pediatra, directora del Instituto de Medicina Tropical Alexander von Humboldt de la Universidad Cayetano Heredia. Muchas gracias Juan y Teresa por acompañarnos esta noche. Y comencemos por uno de los temas que esta semana nos ha alertado, o bastante, porque además está asociado a algo que creíamos, sabíamos que sabíamos que podía ocurrir como potenciales impactos de la COVID, ¿no? Cómo se está descuidando otros programas dentro de la salud pública. Esta semana el Ministerio de Salud ha reportado un caso de una menor con difteria, y un segundo caso que probablemente también corresponda a esta enfermedad. ¿Qué significa esto? El Ministerio de Salud ha dicho que durante la pandemia la cobertura de la vacunación lamentablemente se ha reducido, y está solo alcanzado al 40% de los niños. Eso es un promedio nacional, entendemos que probablemente las zonas rurales hayan sido las más golpeadas, donde ha habido más restricción para el transporte, para el traslado, y ahí el margen de ausencia de vacunación haya sido tal vez menor. Esto ocurre en un contexto en el que también en esta semana se han encontrado medicamentos en los almacenes, medicamentos ya vencidos, que estaban destinados a enfrentar... Lo que pasó, todos nos encontramos en el mismo lugar, contra la misma pared. ...o también para otras enfermedades. ¿Por qué? Porque durante estos meses la pandemia colapsó todo el sistema de salud pública en un ritmo muy agobiante para el personal médico, pero al mismo tiempo nos reveló la poca capacidad que tenemos como Estado debido a la poca inversión pública que ha habido en los últimos años para responder de manera integral a los múltiples problemas estructurales que tenemos. Entonces, vamos a hablar un poco de eso. Los invito a enviarnos sus preguntas a esa transmisión en Facebook o hacerlo también en Twitter con el hashtag OjoPúblicoPregunta y empecemos con el caso de la difteria. Y luego pasamos a las vacunas, pero comencemos con este primer caso. ¿Qué significa, doctora Ochoa, que se haya reportado este primer caso y un potencial segundo caso de difteria en el Perú? ¿Y qué tan importante deben tenerlo como en cuenta los padres de familia? Para evitarlos también. Sí, realmente es un caso muy triste, que da mucha pena, pero también nos alerta de gran medida. A mí me gustaría empezar comentando que nuestro esquema nacional de vacunación es muy completo. Tenemos, si no me equivoco, más de 15 vacunas para los niños en los primeros años de vida y es realmente un esquema de vacunación de primer nivel. Sin embargo, el problema que nosotros tenemos son las coberturas. Para poder tener a una población protegida, lo ideal es tener coberturas de vacunación que estén por encima del 95%. Eso es en general. Lamentablemente, si vemos las coberturas del ministerio en los últimos años para diferentes vacunas, nos hemos estado moviendo más en los rangos de 80, 90 y en algunos casos menos del 80% de cobertura. Y eso nos pone en riesgo, porque si hay niños no vacunados, justamente porque las vacunas previenen que se desarrollen estas enfermedades, ponen a la población en riesgo. Y como tú has mencionado, que nos ha tocado vivir por el nuevo coronavirus, se han dejado de lado muchos de los programas nacionales del ministerio, incluyendo el de vacunación. No solamente porque el personal estuvo dedicado a tareas de COVID, sino también porque los establecimientos de salud de primer nivel estuvieron cerrados. Entonces no había dónde llevar a los niños a vacunar y los padres tampoco querían o podían salir a vacunar. Entonces, durante los meses que hemos tenido de cuarentena, realmente la brecha de vacunación en el Perú ha sido inmensa. Se ha calculado que es alrededor de 600 mil niños menores de un año que no estaban al día en sus vacunas al justamente terminar la cuarentena. Entonces, después, obviamente el ministerio en tratar de ponerse al día en esto ha hecho una serie de campañas, de estrategias para mejorar la vacunación. Pero en el mejor de los casos, como tú has mencionado, hemos llegado a la fecha a un 40% de vacunación. Eso quiere decir que hay un 60% que está susceptible. Y este caso que se ha reportado de dipteria, y muy probablemente, como conversábamos, habrán otros más, justamente se deben a población que está susceptible y que lamentablemente no han recibido sus vacunas. En el caso muy penoso de la niña que está ahorita hospitalizada en el Hospital 2 de Mayo, es una niña que solamente tenía la vacuna de nacimiento, que sabemos que es la BCG, la hepatitis B, pero no tenía ninguna de las otras vacunas que nosotros de rutina colocamos a los 2, 4, 6 meses, al año, al año y medio, a los 4 años. Todas esas vacunas ellas no las tenían. Y lamentablemente tenemos mucha población que esté en esa condición similar, y por supuesto que estamos en gran riesgo por justamente tener estas coberturas que no están adecuadas, y sobre todo lo más crítico ahorita son los menores de un año. Juan, buenas noches. La doctora Ochoa señala que este porcentaje ahora ha estado, bueno, está en un 40% afectado por la pandemia, y que en situaciones normales incluso ha estado entre un 80% y un 85%. ¿Qué hace que un país con recursos económicos, porque dinero hay, no logre alcanzar una mayor cobertura? ¿Cuál es tu percepción? Sí, hay múltiples factores, ¿no? Y desafortunadamente una de ellas es el desconocimiento, no solamente de la población, hay mucho movimiento antivacunas, mucha desconfianza en las vacunas, y desconfianza básicamente por ignorancia, por desconocimiento de que las vacunas funcionen. Esa es una de las razones, y la otra, sí considero que el acceso a las vacunas en las áreas rurales, más alejadas, es mucho más complicado. Entonces en esas áreas generalmente concluye el desconocimiento y la dificultad de acceso a ellas. Entonces, esto hace que en esas áreas la cobertura sea menor. Eso es un gran problema general, porque como lo estamos evidenciando, la falta de una protección, de enfermedades que son controlables, son prevenibles, mediante vacunación, no se da, ¿no? Entonces nos coloca a nivel sanitario, a nivel de salud, en una posición de ventajosa comparada con otros países, en la cual nosotros sí deberíamos tener la capacidad de cubrir esas enfermedades. Sobre todo porque el país tiene una estrategia, tiene un plan de vacunación establecida. Y bueno, desafortunadamente se ha acrecentado esta deficiencia en este periodo, por la pandemia. Ahora, esta niña, como bien lo menciona Teresa, debió haber recibido sus vacunaciones antes, ¿no? Entonces, este caso puntual no es relacionado a la falla en la cobertura por la pandemia, sino esto ya se viene arrastrando de años atrás. Es algo que sí se debería mejorar. Teresa, en el caso, tú eres además de infectóloga experta en niños. ¿Por qué es importante, y si puedes también explicarles a las mamás que nos están viendo, que los niños sean vacunados en los momentos, en las edades que corresponden, y qué deben hacer, además, porque hemos recibido algunos mensajes de madres que cuando han acudido a los centros de salud, no encuentran disponibles las vacunas que se requieren. Sí, si me permites, me gustaría comentar un aspecto más de tu pregunta anterior, y es el hecho de por qué tenemos estas coberturas tan bajas. Y creo que son múltiples los factores, ¿no? Uno, por supuesto, y uno de los más importantes es el que se ha mencionado del desconocimiento por parte de la población, y ahí creo que todos nosotros, ustedes los periodistas, nosotros los que estamos en el mundo académico, los médicos, tenemos que hacer muchos más esfuerzos para hacer una educación sanitaria, educar a la población de la importancia de las vacunas, ¿no? ¿Por qué vacunamos y por qué es importante, como tú decías, estar al día? Pero adicionalmente, aunque no crean, una de las barreras grandes para tener una cobertura adecuada, muchas veces son las falsas contraindicaciones. Cuando una mamá muy responsable lleva a su niño a vacunar al centro de salud, muchas veces, en edad pediátrica, en el primer año de vida, el niño constantemente está con resfrío, con un poquito de mojito, por ahí un poco de fiebre, y el personal de salud le recomienda a la mamá no vacunar ese momento porque puede ser una contraindicación, cuando realmente solamente es una precaución, ¿no? De que el niño podría estar con un proceso infeccioso, que luego podría empeorar y no queremos echarle la culpa de que algo ocurra a la vacuna cuando es el proceso infeccioso propio que podría estar siguiendo. Entonces, nosotros estamos en la Cayetano haciendo un estudio con una alumna de doctorado sobre justamente estas falsas contraindicaciones, las razones por las que el mismo personal de salud indica a las mamás que mejor no es bueno vacunar ahora. ¿Y qué es lo que pasa? Pasan dos semanas, el niño ya debería regresar a vacunarse y otra vez y otra vez coge un resfrío y así se va postergando y el niño empieza a retrasarse en su esquema de vacunación. Entonces, me parece que así como debemos hacer una educación en la población, es bien importante constantemente ir capacitando al personal de salud para que no dé estas falsas contraindicaciones, ¿no? Y por supuesto, también como decías, cada vez se está creciendo más, no solamente en otros países del mundo, pero en el Perú, esta desinformación lamentable por parte de los grupos antivacunas, ¿no? que empiezan partiendo de un hecho que quizás es real, pero desinforman, ¿no? Cambian la información para hacernos creer de que hay realmente un problema con las vacunas. Entonces, yo quería comentar eso porque es multifactorial la razón por la que no tengamos coberturas adecuadas. Con respecto a tu pregunta de por qué vacunar a ciertas edades y sobre todo por qué es tan importante para las mamás, los papás, de que sepan que tienen que vacunar a sus niños en el primer año de vida. Y quizás ahí Juan pueda comentar más, porque el niño cuando nace su sistema inmunológico está inmaduro. Todavía no se ha visto expuesto a una serie de patógenos para que él propiamente pueda empezar a desarrollar anticuerpos que son naturales. El niño nace con un poco de anticuerpos que le pasa a la mamá a través de la placenta. Cuando el niño lacta recibe también anticuerpos a través de la leche materna, anticuerpos secretarios que de alguna forma le dan protección en esa primera etapa que todavía su sistema inmune no conoce nada de los patógenos del medio ambiente. Y por otro lado, las vacunas son fundamentales porque justamente a esa edad con ese sistema inmune más inmaduro necesitamos darle una barrera de protección adicional para que enfrente estas patologías que son propias de la población infantil. Entonces, un ejemplo es el neumococo. El 80% de la infección, de la carga de enfermedad por neumococo es en los primeros dos años de vida. Entonces, justamente es la población que tiene que vacunarse para poder estar protegido. Y muchas de estas enfermedades que también estamos ahora hablando de la disteria, de la pertusis, de la influenza, son más prevalentes justamente en los niños pequeños, ¿no? Sobre todo en los menores de cinco años. Entonces, es por eso que las mamás tienen que entender que el esquema de vacunación está hecho en base a evidencia, a estudios que han demostrado después de muchísimos años cuándo son los momentos correctos y adecuados para vacunar. Sin embargo, también tenemos que transmitir a las mamás un mensaje muy importante para no generar angustia y demasiada preocupación y es el hecho que si lamentablemente por X razones el niño no puede, no pudo estar al día en su esquema de vacunación, siempre hay una oportunidad de ponerse al día. Entonces, por ejemplo, se pasaron los cinco meses de cuarentena, el niño encerrado en su casa, la mamá no lo quiso llevar al hospital, al centro de salud por temor de que el niño se contagiar, etcétera. Ahora que se están abriendo los establecimientos de salud y se están aumentando estas estrategias para poder acercarse a la población, la mamá tiene que saber que uno se puede poner al día. Entonces, si le faltaba la vacuna de los dos, de los cuatro, de los seis meses y el chiquito ya tiene nueve meses, igual podemos empezar a la vacunación. Hay algunas excepciones, nada más, la única, la única que no podemos poner si se pasa a cierta edad es la vacuna de rotadillos. Si el niño tiene más de ocho meses es en la edad máxima para la segunda dosis de rotadillos. Pero aparte de esa vacuna, todas las otras, que son como catorce, la mamá puede llevar al niño al centro de vacunación para que se ponga el día. Entonces, eso es importantísimo que sepan y sobre todo ahora con la coyuntura de este caso de difteria, ¿no? y lo que nos preocupa con la difteria son dos cosas. Uno, que es una enfermedad altamente contagiosa, altamente contagiosa. Y lo segundo es que es una enfermedad que puede ser también muy letal. La tasa de letalidad de la difteria está entre 5 a 10%. Es altísimo. 5 a 10% de niños que se infectan, que puedan fallecer, es altísimo. Entonces, por eso es que estamos tan preocupados en poder prevenir y por eso de que ahora se está poniendo tanto énfasis para que los niños se vacunen y justamente el ministerio también ya ha iniciado con una campaña de vacunación que va a ser la primera semana de noviembre, ¿no? Justamente para poner al día a todos aquellos niños que no se pudieron vacunar durante la pandemia. Juan, tal vez tú nos puedes comentar también cómo es que funciona la bacteria que provoca la difteria y ahora que todos estos meses con la pandemia hemos estado hablando de los virus. Sí te pediría en qué se diferencia un virus de una bacteria y por qué es importante también estar alerta. Si nos puedes hacer un resumen para que los que nos están viendo puedan entender las diferencias y la necesidad de en ambos casos cuando llegue la vacuna contra la COVID también vacunarnos pero en este momento porque sí también implementar el esquema de vacunación con los niños. Sí, a diferencia de la COVID este agente es una bacteria no es un virus. Los virus se multiplican dentro de las células. Esta bacteria tiene localización a nivel respiratorio en su gran mayoría y genera una respuesta de nuestras defensas bastante sólida, bastante robusta pero en algunos casos en muchos casos puede llegar a conducir a la muerte. Lo bueno en este caso para esta bacteria es que existe una vacuna que funciona y ha demostrado ser eficaz y que permite prevenir la sin infección. entonces esa es una de las principales ventajas que tenemos en este caso a diferencia del SARS-CoV-2 del COVID-19 que no hay una vacuna que nosotros podamos usar como preventivo para este caso sí existe una herramienta que nos puede ayudar a prevenir y es una herramienta que la hemos venido usando que se ha venido usando en todo el mundo que se usa en el país desafortunadamente el problema de la cobertura y la falta de vacunación en algunos individuos los convierte insusceptibles aquel individuo que no se vacuna y que no se ha vacunado en el momento adecuado no crea inmunidad no desarrolla una inmunidad no es capaz de enfrentarse en este caso a la bacteria y vencer esa infección entonces eso es importante que las vacunas específicamente para este caso sí nos permite desarrollar un mecanismo de defensa para enfrentar a la bacteria en un evento posterior entonces en este caso habría que determinar cuántos de estos individuos en esta área determinada ha recibido la vacuna y está protegido y lo más importante cuántos de ellos están susceptibles eso es fundamental para saber si esos individuos susceptibles potencialmente podrían desarrollar la enfermedad si es que han entrado en contacto con estos dos individuos que al parecer son bueno uno de ellos ya está confirmado pero el segundo al parecer está por confirmarse que sea también también disteria entonces las principales diferencias son esas para aclarar un poco porque están preguntándonos en la transmisión algunos oyentes la disteria es provocada por una bacteria y la COVID-19 es un virus el doctor More acaba de explicar las diferencias entre una bacteria y un virus pero tal vez podemos ir un poco más ¿cómo se transmite esta enfermedad de la disteria provocada por una bacteria a diferencia de la transmisión de la COVID? Sí, la presentación más típica de disteria es respiratoria se transmite por contacto directo con secreciones se transmite por tos por la tos incluso por el habla si hay un contacto cercano entre personas se puede llegar a transmitir lo bueno es que además de los individuos infectados también existe tratamiento hay antibióticos que sirven para las bacterias para quienes nos escuchan para las bacterias se usan los antibióticos funcionan los antibióticos para las bacterias en el caso de los virus como el SARS-CoV-2 no es como no es una bacteria es un virus los antibióticos no funcionan entonces eso es otra de las ventajas que también en aquellos individuos que desarrollan esta enfermedad por disteria existe tratamientos que ayudan a superar la enfermedad entonces para notar esas diferencias en cuanto al manejo a la prevención y al tratamiento de estas dos enfermedades pero volviendo a la pregunta la transmisión en su gran mayoría que es respiratoria es por contacto directo con secreciones a través de tos e incluso el habla puede haber una transmisión porque se transmite a través de la gota las secreciones orales Teresa aparentemente tiene el mismo esquema de transmisión que la COVID-19 que el SARS-CoV-2 sí realmente la difteria netamente es una infección respiratoria al igual que el SARS-CoV-2 entonces principalmente tanto el virus que produce el COVID como la bacteria que produce la enfermedad de la difteria van a estar en la vía respiratoria en la nariz en la nasofaringe en la garganta y muy bien como se ha explicado cuando una persona tose cuando habla cuando grita cuando estornuda cuando canta pequeñas secreciones de saliva que vienen de la parte respiratoria van a cortar en un caso el virus en otro caso la difteria entonces la transmisión también es por vía respiratoria adicionalmente la característica de la difteria es que puede formar membranas son unas membranas blanquecinas grisáceas que se pueden pegar a la nariz y producen epistaxis sangrado nasal se pueden pegar a las amígdalas y pueden crecer mucho e inclusive producir una obstrucción de la vía respiratoria o esas membranas pueden avanzar por la vía respiratoria y llevar a mucha dificultad respiratoria y finalmente a la muerte entonces estas membranas son altamente contagiosas pero también pueden haber secreciones porque adicionalmente ya en formas menos frecuentes la difteria puede producir lesiones cutáneas puede producir conjuntivitis puede producir lesiones en la vagina en diferente tipo de mucosas entonces si uno toca estas lesiones también hay un riesgo de transmisión a través de la mano cuando nosotros luego con nuestras manos que están contaminadas tocamos nuestra vía aérea nuestros ojos entonces en cierta forma las medidas de precaución que hemos seguido repitiendo y que siguen siendo sumamente importantes en los meses que vienen tú empezaste la entrevista mencionando de que probablemente vamos a tener una segunda ola eso es lo más probable no sabemos cuál va a ser la magnitud de esa ola pero yo creo que lo importante acá es enfatizar a la población que tenemos que seguir con las medidas básicas de usar la mascarilla del distanciamiento y del lavado de manos y eso también nos va a ayudar para justamente protegernos contra la difteria porque el medio de transmisión va a ser exactamente lo mismo entonces de cierta forma la población ya aprendió y ahora con mayor razón tenemos que cuidarnos para evitar la transmisión obviamente al ser esta una enfermedad tan contagiosa y tan severa como es la difteria y habiéndose encontrado casos específicos el ministerio ha hecho toda una especie de cercos epidemiológicos para hacer el estudio de los contactos de esos casos poner la vacuna dar los antibióticos profilácticos cuadras a la redonda ¿no? de ese caso índice entonces se espera que se pueda controlar y que esto no no lleve que a otros lugares ¿no? pero lo que voy es de que dado que la transmisión es muy similar las medidas que nosotros hemos aprendido para controlar el COVID también no son útiles para controlar la transmisión de la difteria hay otras enfermedades que también se pueden evitar como el caso de la difteria que no teníamos reportado en el país casos de esta enfermedad hace 20 años y que pueden verse por el esquema de vacunación afectadas ¿no? por la pandemia ¿qué estrategia deberíamos tener como país y empezamos ahora contigo Juan para evitar estos brotes de otras enfermedades ¿no? y yo desde el inicio les decía que es un poco desalentador que en medio de ya superamos los 34 mil fallecidos por la COVID aparezca de pronto este brote de difteria que ya creíamos superado ¿no? o sea ¿qué otros brotes debemos tener en la mira cuyas enfermedades pueden desencadenarse porque no se logró una cobertura una mayor cobertura en la vacunación? Sí son 17 17 vacunas que están en el esquema de vacunación actual ¿no? y sí considero que el gobierno el ministerio de salud debería reforzar las medidas ¿no? para fortalecer esa estrategia ¿no? no se está llegando definitivamente a porcentajes cercanos siquiera a los históricos y en ese momento sobre todo que es importante reforzar la inmunidad de los individuos debería replantearse la estrategia para para que ese esquema se llegue al menos a un porcentaje cercano ¿no? hay muchas hay desafortunadamente por la pandemia se ha parado todo esto ¿no? pero creo que si hay una disposición de continuar o reforzar ese esquema yo creo que sería lo adecuado en este momento porque definitivamente la población susceptible se vuelve susceptible al no recibir las vacunas en el momento adecuado y no sabemos exactamente cuánto de esta población ha recibido en algún momento vacunación en qué estadio del protocolo de vacunación que debería haber recibido está ¿no? y esto se viene arrastrando de años entonces yo creo que debería reforzarse sobre todo porque se sabe que esta vacuna funciona ¿no? ya la conocemos no hay duda de su eficacia entonces ¿por qué no llegar a los cercanos históricos al menos? creo que debería ser una de las estrategias del gobierno si me permites ahí quizás dar otro comentario o agregar de todas las vacunas que tenemos en el calendario las que son críticas críticas obviamente es la DPT ¿no? la dipteria tétanos hipertusis y esa la tercera dosis que se pone a los seis meses que es el marcador de qué tan bien está un país en su sistema de salud y de cobertura de vacunación ese es nuestro marcador la tercera dosis de la DPT y esa es importantísima porque dentro de la dipteria tétanos hipertusis que ahora estamos hablando de dipteria pero dentro de esa vacuna está la pertusis y la pertusis también es una enfermedad sumamente contagiosa y que también puede tener mucha mortalidad sobre todo en los niños pequeños entonces ahora que nos vamos a poner al día en la DPT también estamos protegiendo la pertusis que obviamente es muy muy relevante por las tasas de transmisión que tiene la otra que nos preocupa es la triple vírica que es sarampión rubiol y paperas por el hecho que la sarampión es la enfermedad más contagiosa que conocemos y es por eso que cada vez que hay un caso o un caso sospechoso y hemos tenido unos cuantos algunos años atrás también se han hecho unas medidas extremadas para hacer estos cercos epidemiológicos y evitar que la propagación de este virus entonces sarampión es otro que nos preocupa sobre todo porque es una enfermedad que si bien no la hemos tenido en el Perú por mucho tiempo muchos países de la región han tenido brotes importantes de sarampión Brasil Venezuela me parece que también Argentina y por supuesto otros países en el mundo que no deberían tener sarampión como Estados Unidos y países europeos que realmente ellos tienen más casos de sarampión creo que todo Latinoamérica junto o sea que es inconcebible entonces todas las vacunas son importantísimas pero esas que he mencionado son las más relevantes y quizás agregaría esa la de polio porque estamos justamente en un proceso de erradicación del polio ya para que no exista polio en el mundo solamente son contados con los dedos creo que son dos o tres países en el mundo que todavía tienen casos de polio el resto del mundo no pero si justamente bajan las coberturas y con la migración de personas y los viajes que hay hay riesgo de que estas enfermedades que ya están a punto de erradicarse puedan empezar a resurgir entonces todas las estrategias que se puedan hacer para mejorar las coberturas creo que son son pocas vamos a hacer un corte para unas dos preguntas que van llegando y también si tienen más dudas y nos están viendo puede continuar haciendo las preguntas para el siguiente bloque pero ahora les planteo una duda de Humberto Torres que pregunta si es que existe algún tipo de peligro para las personas que padecen alguna enfermedad crónica y lleguen a colocarse la vacuna contra la influenza contra influenza contra influenza es la pregunta ok ok entonces quizás yo puedo empezar a comentar esa hay diferentes tipos de vacuna de influenza la que nosotros usamos es la intramuscular entonces esa no tiene ni mayor problema con personas que puedan tener algún grado de inmunodeficiencia o de problema crónico es más las personas que tienen patología crónica puede ser que sean los asmáticos los que tienen enfermedad pulmonar o sufría crónica los que tienen problemas renales hepáticos todos los pacientes con patología crónica siempre están en más riesgo de poder tener una enfermedad más severa por influenza entonces justamente esas personas son las que anualmente de manera obligatoria tienen que recibir su dosis de la vacuna de influenza nosotros acá en el Perú no usamos la influenza intranasal que es un virus vivo me corrige es Juan pero creo que es un virus vivo atenuado entonces en esos virus que sí están vivos pero atenuados ahí sí hay la posibilidad que si el sistema inmune de una persona no está adecuado podría producir una enfermedad pero nosotros no tenemos esa vacuna acá y por lo tanto no representa un riesgo Juan hay otra pregunta también que también va dirigida a ti de Jorge Luis Casanova dice si existe es un poco técnica pero ahí va ¿qué medio de cultivo es recomendable para lograr estudiar la dipteria? Esa pregunta desafortunadamente no la puedo responder porque no soy bacteriólogo supongo no sé si de repente Teresa tiene alguna mejor idea y no 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 trabajo con bacterias yo no solo para hacer un recordar y durante al inicio del programa estábamos mencionando que la dipteria es provocada por una bacteria y la COVID por un virus Juan el doctor Juan es virólogo e hipnólogo y la dipteria es nuevamente provocada por una bacteria quizás ahí lo que me gustaría aclarar que debemos recordar que la enfermedad de la dipteria es producida por la bacteria que produce toxina esas son las bacterias que son toxigénicas por lo tanto para poder hacer el diagnóstico de esta enfermedad no es solo necesario poder cultivar la bacteria sino que también tenemos que detectar la presencia de la toxina y en este caso no solamente se usa el cultivo es una serie de métodos para determinar la toxina pero hoy en día la forma más fácil de determinar la toxina es a través de métodos moleculares midiendo o buscando el gen que produce esa toxina que codifica la toxina entonces es importante que cuando hay la sospecha de un caso porque ahora todos estamos en alerta ya salió la alerta epidemiológica que sea la sospecha clínica por las características que hemos mencionado inmediatamente se tiene que notificar al CDC Perú al centro de epidemiología porque ellos van a hacer los cultivos necesarios y las muertas necesarias para mandar aliens y para hacer la búsqueda precisa de la bacteria y de la toxina en ese caso también para adicionar ahí a lo que comentaba Teresa es precisamente la importancia de las pruebas moleculares pruebas moleculares son rápidas son altamente sensibles y permiten detectar específicamente o determinar específicamente algún patógeno en este caso como bien se mencionaba la toxina es más importante incluso que la misma bacteria entonces el uso de la prueba molecular nos permite determinar a través de una prueba altamente sensible y rápida determinar la presencia de la gente en este caso y permitir diagnosticar certeramente la enfermedad entonces pasa lo mismo con la prueba molecular para SARS-CoV-2 para el COVID-19 en este caso es una prueba molecular una prueba molecular que busca detectar a la gente causal de la enfermedad ahora si es que es una prueba molecular la que se requiere para identificar estos casos van a estar compitiendo en este momento el uso de las pruebas moleculares tanto para el reporte de casos de COVID-19 como para la difteria en un momento para hacer nuestra curva epidemiológica por eso ante la ausencia o falta de pruebas moleculares se comenzaron a usar las pruebas rápidas ¿cómo ven eso ahora? porque nos faltan pruebas moleculares de hecho parte de la demanda al Ministerio de Salud era poder realizar más pruebas moleculares de las que se estaban haciendo para construir una curva epidemiológica más sólida ahora la prueba molecular se diseña específicamente para un patógeno en particular si uno quiere detectar SARS-CoV-2 uno diseña ya los laboratorios comercializan prueba molecular específicamente para detectar SARS-CoV-2 hay prueba molecular para detectar corinebacterium que es la bacteria que produce la difteria y así para todos los patógenos que conocemos la gran mayoría no son las mismas pruebas moleculares entonces no el principio es el mismo pero la prueba no es la misma el concepto y la base el fundamento de cómo trabaja la prueba es la misma pero la prueba no detecta lo mismo cuando uno tiene una prueba distinta no sé si está claro cómo tener una herramienta que está diseñada para diferentes agentes ya sea un agente viral ya sea una bacteria el principio fundamental de la prueba es la misma y sí claro es importante tener si es que se ha ampliado bueno se ha presentado esta alerta epidemiológica entonces no va a haber problemas para comprar o abastecernos de pruebas moleculares para la difteria no debería no debería porque el caso del argumento principal porque no pudimos tener acceso a las pruebas moleculares para SARS-CoV-2 era precisamente porque a nivel mundial había una demanda mayor en este caso para para este agente para esta bacteria la demanda no es mayor entonces no deberíamos tener problemas en cuanto al acceso a las pruebas moleculares para este tipo de agente no debería haber un problema en ese aspecto quizás ahí si me permites agregar lo que podría ser una limitante son los termocicladores que son los equipos que nosotros necesitamos para hacer las pruebas moleculares son kits diferentes la gran limitación que hemos tenido con el SARS-CoV-2 no solamente era el poder comprar los kits o sea estos ya todo listo que viene para correr el PCR sino también la limitación de tener los laboratorios adecuados y los termocicladores que son los equipos en los que medimos yo me imagino que en el INS que es el ente que realiza todas estas pruebas diagnósticas incluyendo la de listeria deben tener algún termociclador reservado para estos otros patógenos entonces no creo que debería ser una limitación importante Sí y dentro de todo un poco de suerte en que estos casos se identifiquen en un momento en el que la curva o los casos por lo menos de mayor riesgo están bastante bajos y no en el momento en el que tuvimos un colapso total de toda la infraestructura hospitalaria esperemos que el brote pueda contenerse y que el cerco epidemiológico que ha hecho el MINSA funcione vamos a pasar a otro tema y mencionaban que la de listeria bueno tiene el mismo tipo de transmisión o sea la proximidad de las personas el hablar las secreciones y en la COVID hay además de estas formas de transmisión están los aerosoles entonces por eso se ha recomendado que en los espacios públicos haya mucha ventilación que no haya tantos grupos reunidos y todo eso en un momento en el que ya llevamos muchos meses de distanciamiento social hay un peso emocional muy fuerte en todas las personas unos tienen además del distanciamiento y el factor de la salud mental sumado ahora con los millones de empleos que se han perdido pero como desde el Estado se pueden construir estrategias para no quitarle a la ciudadanía estos pequeños espacios públicos de distracción o de entretenimiento como son las playas o pueden ser los parques y por eso queríamos también hablar con eso sobre eso con ustedes porque el tema que ha empezado a debatirse es si las personas deben o no ir a las playas que creen cuál es la opinión que tienen ustedes esa es una una pregunta importante porque uno de los tópicos más difíciles de estudiar en cuanto a las infecciones por SARS-CoV-2 es precisamente la transmisión y si bien es cierto ya se ha descrito la infección por aerosoles el contagio y la transmisión persona a persona es muchas veces multifactorial sabemos que las áreas abiertas son importantes para prevenir la infección es decir exponerse a áreas abiertas pero la aglomeración de las personas si es un factor fundamental entonces si el acceso a áreas abiertas debería ser un estímulo debería estimularse pero el problema viene con la aglomeración de las personas y en ese sentido yo creo que desafortunadamente en nuestra sociedad no tenemos una forma de control de precisamente eso de la aglomeración de las personas en áreas determinadas y no se conoce no se conoce no está muy claro si es que hasta qué punto el acceso a las playas de una gran cantidad de personas al mismo tiempo cuánto de eso determinará un contagio o un subsecuente contagio de varias personas entonces yo sí creo que lo prudente aquí en este momento es tratar de limitar la aglomeración de las personas y eso implica cerrar las playas en ciertos momentos determinados en los fines de semana yo creo que esa sería una buena estrategia y tratar de controlar a una población determinada que vaya a una playa no sé qué tan efectivo puede ser no sé qué opina Teresa pero yo creo que es lo más prudente de no hacer en este momento Teresa sí bueno yo realmente tengo muchos sentimientos encontrados en este punto como para para poder hacer una una recomendación porque creo que es sumamente complejo este tema de las playas por un lado está el que no queremos que aumenten los casos está el hecho de que vamos a tener una segunda ola como mencioné no sabemos la magnitud pero probablemente no sea tan grande porque ya tenemos un porcentaje tan alto de la población que ya está infectado escuché que el estudio de seroprevalencia que se ha hecho en Guima está alrededor del 37 40% no he visto la publicación pero eso es lo que he escuchado entonces un 40% de la población es bastante quizás si nos queremos comparar con países europeos que en la primera ola solamente tuvieron un 5 o 10% de contagio y por lo tanto la segunda ola está siendo tan fuerte ¿no? entonces no sé cómo van los modelamientos matemáticos para poder estimar eso porque es muy complejo pero creo que es una realidad que sí vamos a tener una segunda ola y probablemente sea en el primer trimestre del próximo año que es cuando tenemos nuestra época de verano entonces es una es muy complejo pero creo que lo que debemos resaltar en la población son los aspectos que ha dicho Juan ¿no? que las personas tienen que ser conscientes que la mayor transmisión se da en espacios cerrados la mayor transmisión se da cuando hay acúmulo de personas la mayor transmisión se va a dar cuando estamos más tiempo juntos en este acúmulo de personas entonces realmente el recomendar que las personas vayan a espacios públicos a los parques a sitios de entretenimiento al aire libre realmente la pero pero guardando la distancia de estos acúmulos de personas realmente la posibilidad de transmisión es muy baja ¿no? es muy baja sobre todo si tú mantienes el distanciamiento y usas la mascarilla eso poder controlar en una playa lo veo imposible ¿no? ¿cómo vas a controlar que la persona esté con su mascarilla en la arena y que se esté tomando su cerveza o comiendo algo? o sea el control va a ser súper difícil y el control el acceso a entrar a la playa y mantener el distanciamiento creo que va a ser muy 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 complejo y requeriría de una otra vez una educación sanitaria una capacidad de interiorizar de cada uno de nosotros para que realmente seamos conscientes que tenemos que estar a dos metros de otra persona pero yo lo veo muy complejo y me parece por esa razón que es que el ministerio ha tomado esta medida drástica de cerrar las playas y probablemente esto se va a mantener en el verano ¿no? sin embargo sí me gustaría resaltar en el caso por ejemplo de los niños ¿no? que los niños tenemos tanta población escolar que se ha quedado en su casa todo este año y que realmente necesitan salir a tomar aire a jugar a correr un poco y que está de cierta forma afectando la salud mental no solamente de los niños pero también del resto de la población creo que se tienen que encontrar otras alternativas para que los niños puedan justamente tener tiempo en el aire libre y poder hacer algo de ejercicio y correr etcétera entonces no es una no es un tema muy fácil yo en el grupo de expertos que tenemos un comité técnico que estamos apoyando lo que es salud integral dentro de la iniciativa Resucita Perú que es la organización civil un poco organizada de diferentes aspectos realmente no he podido conseguir de ellos una opinión también ¿no? cuál es una posición porque por un lado tienes ya es un dictamen del gobierno y lo tenemos que acatar pero por otro lado tienes toda esta discusión y realmente es muy complejo y parte también de la capacidad que nosotros como individuos y como ciudadanos vamos a poder cumplir si es que hubiera una flexibilización ¿no? lo ideal sería que no sea una norma a rajatablas y que más bien tengamos cierta flexibilidad pero conociéndonos como somos los peruanos creo que romperíamos esa norma de inmediato y por eso es que el gobierno y las municipalidades están siendo estrictos en estas medidas ¿no? y probablemente se va a mantener para el verano ¿no? con mucha pena te digo porque tengo sentimientos encontrados pero por supuesto después está el prevalecer la salud de todos creo que está primero ¿no? Sí hay un tema que a mí particularmente me interesa ustedes están vinculados a son profesionales de la salud pero lo que sabemos en los últimos meses o lo que esta pandemia nos ha enseñado es que las estrategias de salud también tienen que tener en cuenta las condiciones sociales y económicas del país ¿no? y me pongo a pensar la cantidad de distritos de Lima donde el porcentaje de áreas verdes es mínimo donde se diseña un plan pensando en que los niños pueden salir algunas horas al día para transitar en un parque cuando hay distritos donde faltan parques o donde salir a un parque es exponerse a la delincuencia o exponerse a a la drogadicción o a grupos violentos o sea cómo pensar en una estrategia ya llevamos demasiados meses distanciados pero la estrategia debe tener en cuenta la necesidad de un espacio público seguro también para estas familias y sí me impresion y ahí quisiera recoger por eso sus comentarios cómo la estrategia sanitaria para evitar el contagio y la propagación del virus debe también tener en cuenta esa otra necesidad de que hay miles de familias que no tienen siquiera un parque en las cuadras más cercanas de su casa o ni siquiera una losa deportiva o tal vez la única losa deportiva es más bien síntoma de riesgo o inseguridad ciudadana cómo incorporar eso porque además esta medida o esta situación de emergencia nos va a acompañar muchos meses más o varios meses más quizás podría empezar diciendo que es muy difícil porque nuestro país es muy heterogéneo hay muchas inequidades de todo tipo y por lo tanto las estrategias son difíciles y en cierta forma no pueden haber especie de normas nacionales creo que esto se tiene que trabajar muy de la mano de los municipios de las comunidades porque son como tú has mencionado realidades diferentes entonces y eso es lo mismo que ha pasado con todas las normas que hemos vivido durante la cuarentena entonces se necesita por supuesto de normas nacionales pero que sean aterrizadas a la realidad de cada de cada comunidad de cada distrito y en ese sentido me parece fundamental tener la participación de la ciudadanía ¿no? de una forma organizada para también ver cómo se pueden complementar o adaptar estas normas para hacerlas más viables según cada realidad pero no es sencillo es sumamente complejo Sí en ese sentido sí por eso es la importancia de los estudios de cero prevalencia porque evidentemente el impacto de la enfermedad en Lima o incluso dentro de Lima no es la misma el impacto no es el mismo en digamos en la victoria no es lo mismo en Miraflores no es lo mismo en Surco y pasa lo mismo en otros departamentos entonces creo que es importante hacer un estudio de cero prevalencia para estimar ese preciso impacto que ha que ha ocasionado la enfermedad a partir de ahí podemos establecer estrategias si hay si tenemos que un área determinada un distrito tiene una cero prevalencia mayor entonces podemos tal vez establecer medidas de relajamiento si podemos decirlo de esa forma para permitir el acceso mayor a estos espacios públicos entonces sí creo que esa va a ser una herramienta fundamental para establecer una mejor estrategia ya más focalizada acorde al impacto de la enfermedad en nuestra población hasta que no tengamos esos estudios es muy difícil es muy difícil decir ok podemos abrir los espacios en esta región o en este departamento si es que no sabemos que de repente el 80% de esa población está susceptible a la enfermedad entonces es muy complicado ese porcentaje por ejemplo que yo también lo he escuchado que cerca del 40% de cero prevalencia en Lima es en todo Lima es lo mismo es el 40% lo mismo en Miraflores que en San Juan del Urigancho entonces hay que tratar de hacer un estudio un poco más fino que sí es complicado es evidente que es complicado pero yo creo que si afinamos un poco más el análisis el estudio de repente podemos tener podemos adoptar medidas mucho más precisas y más eficaces sí y además una de las cosas que está asociada a esta estrategia que ambos comentan es la necesidad de tener liderazgo locales el papel de los alcaldes distritales de estas redes comunitarias los centros de salud como primer nivel de atención y alerta que se han visto golpeados también durante la pandemia pero pareciera que todo el peso recae en una estrategia más estandarizada desde el MinSA cuando los alcaldes distritales también tienen un rol político al momento de incluso podrían ayudar a impulsar estudios de cero prevalencia hay distritos que tienen recursos para hacerlo pero parece que están concentrados más en otro tipo de campañas pasemos a otro tema hay algunas preguntas bueno voy a plantear las preguntas y luego pasamos al tema de las vacunas en proyecto para la COVID doctora de Humberto Torres vuelve al tema de la dipteria perdón voy a leerla tal como está planteándola él dice que si es que ha aparecido ya un caso de dipteria cuán preparado podría estar nuestro país ante una nueva cepa de la tuberculosis que sea aún más agresiva lo que hablábamos si es que hay otros brotes para otras enfermedades sí empezamos este conversatorio hablando de cómo el programa de vacunación no estaba con buenas coberturas y que fue un impacto directo del COVID por la emergencia sanitaria se dejaron de atender muchos de los programas de salud como parte del ministerio el que hemos conversado hoy es la parte de las vacunas pero por supuesto existen otros programas el que menciona tuberculosis es sumamente importante porque no se han hecho los estudios de contacto la búsqueda de sintomáticos respiratorios el estudio de los controles el tratamiento adecuado para los casos el seguimiento ¿no? entonces esto realmente ya hay mucha literatura al respecto que manifiestan que podría venirse un problema muy grande y esto es no solo Perú sino a nivel mundial en el tema de tuberculosis por un lado puede ser que hemos tenido casos de tuberculosis con la clínica de tos y fiebre que han sido diagnosticados como COVID y no se ha hecho un diagnóstico correcto de tuberculosis como también podríamos tener al revés entonces dado que son síntomas respiratorios similares puede haber habido un diagnóstico no correcto o una demora en el diagnóstico que en este caso también es crítico porque la tuberculosis también se transmite por vía respiratoria entonces ir al hablar a través de estas gotitas entonces es un problema serio porque el programa no está funcionando adecuadamente porque otra vez los recursos y el personal se han estado focalizados en la parte de COVID y el riesgo con tuberculosis es el tema de la resistencia antibiótica como sabemos nuestro país lamentablemente lideramos en la región las tasas de resistencia no solamente a isoniazida pero también a rifarticina lo que es la multidrogoresistencia y además en Lima tenemos ciertas ciertas zonas de Lima que tienen casos de XDR que es la tuberculosis multiresistente pero extremadamente resistente es decir también antibióticos de segunda línea para cubrir la tuberculosis entonces como se ha dejado de lado el programa de TID es muy probable de que los pacientes al no recibir su tratamiento adecuado al no haber hecho un seguimiento adecuado y al haber dejado de tomar su medicación justamente empiece a emerger estas cepas que son resistentes entonces es una realidad una posibilidad muy alta de que tengamos porcentajes más altos de resistencia de MDR de resistencia a tuberculosis y eso obviamente es un problema porque hay más transmisión de tuberculosis resistente y no hay muchos esquemas de tratamiento sobre todo para estos casos de resistencias elevadas entonces hace no solamente que el manejo sea difícil sino también mucho más más costoso para todo el Ministerio de Salud para todo el país Doctora Ochoa solo una repregunta en torno a esto si es que el programa de vacunación se ha frenado tuvo un freno por la pandemia quiere decir que el personal de salud que tradicionalmente iba a hacer estos recorridos en las zonas más alejadas incluso alejado de hacerlo puede un paciente con tuberculosis con todas las medidas de seguridad con mascarilla también permanentemente lavándose las manos acudir a su centro de salud para recibir el tratamiento sí o sea recuerden que el éxito del tratamiento de tuberculosis es el DOT que es el tratamiento observado por la sigla de inglés que es Direct Observe Therapy para que nosotros podamos asegurarnos el compliance o sea que el tratamiento reciba lo que normalmente hacen los pacientes es todos los días van al centro de salud a recibir su tratamiento y el tratamiento es supervisado o sea nos aseguramos que la persona toma entonces en este en este tiempo que hemos tenido de cuarentena esto por supuesto que no se ha dado porque se han cerrado los establecimientos de salud del primer nivel yo esperaría y me imagino que eso ha sido que les han dado el tratamiento para todo el mes que por lo menos una vez al mes han ido a recibir su tratamiento eso por ejemplo si sé que se ha hecho en los hospitales por ejemplo para los pacientes del programa de VIH del virus de no eficiencia humana que también siempre iban con regularidad a recibir su tratamiento en este caso les han dado para más tiempo para tres meses por así decir entonces no sé yo el detalle de qué es lo que ha ocurrido a nivel de las costas de los centros de salud que son los encargados de manejar el programa de TV pero yo me imagino que les han dado el tratamiento para cierto tiempo entonces los pacientes regularmente van al centro de salud yo espero que ahora que se ha abierto la atención primaria los pacientes sigan acudiendo para recibir su tratamiento y hacer sus controles también sí y además esto nos habla de la importancia de aprender a convivir con el virus manteniendo estas recomendaciones la mascarilla lavándonos las manos y además guardando el distanciamiento para no perder además esos otros controles de enfermedades crónicas como las que está señalando doctora pasemos al tema de las vacunas y de estas agudas y apasionadas discusiones que generan algunos grupos desde la desinformación y quiero empezar con un tema que surgió en el congreso ahora entendemos que fue una mala interpretación del congreso pero terminaron aprobando un proyecto de ley que declaraba la necesidad pública la vacunación cuando llegue la vacuna de la COVID están legislando futuro pero cuando llegue algún día la vacuna contra la COVID lo que este proyecto de ley busca garantizar es que la vacuna llegue para todos pero incluyeron dentro de la iniciativa legislativa que esta sea obligatoria y eso encendió los ánimos de muchas personas porque consideran que es una agresión contra la libertad individual del equipo de los públicos ha llamado y también a abogados constitucionalistas y claro la vacuna no puede ser obligatoria pero tiene que hacer de acceso universal danos tu primer comentario Juan sobre esta discusión no sé si has estado siguiéndola sí sí no definitivamente esta esto plantea un problema mayor porque esta campaña de desinformación y del movimiento antivacuna precisamente por alguna razón se ha vuelto más fuerte contra las vacunas contra las candidatas frente a COVID-19 frente al SARS-CoV-2 entonces sí creo que es importante hacerle frente a este movimiento y decirle que en el eventual escenario de que tengamos una vacuna esta vacuna va a tener va a ser va a haber debe haber pasado por altos estándares de calidad no solamente de seguridad sino de eficacia entonces sí la obligatoriedad de la vacuna yo creo que sí da para un debate ¿no? ¿por qué? ¿y por qué digo esto? porque precisamente se han hecho estudios en los cuales si alguno le pregunta a la población si se vacunaría frente frente al escenario de que tengamos una vacuna un gran porcentaje arriba del 70% dice que no ¿no? entonces yo digo ¿qué tal capacidad de cubrir o de generar una protección en una población se daría con una población menor que quiera acceder a la vacuna? entonces yo sí considero que no debería ser obligatorio pero sí creo que debería prepararse una campaña masiva de concientización para realmente enseñar a la población y demostrar los beneficios que trae la administración de una vacuna en el potencial escenario que tengamos una vacuna efectiva ¿no? yo creo que de repente se ha manejado mal en el congreso ¿no? con esta con esta confusión que se ha generado pero pero sí es importante que nos pongamos en ese escenario de de discutir qué hacer frente a este rechazo que podría haber frente a la vacuna ¿no? entonces qué hacer en ese escenario yo creo que sí establecer campañas para tratar de incrementar ese porcentaje de gente que sí se vacunaría y que debería ser la mayor cantidad ¿no? para si es que estamos buscando en ese escenario la inmunidad de rebaño ¿no? que la única forma de obtenerla es por vacunación ¿no? y si tenemos un porcentaje mayor al 60 o al 70% o incluso más y podríamos estar garantizando que estamos cubiertos a nivel nacional ¿no? entonces yo creo que por ahí va la cosa la obligatoriedad tanto no creo que sea la herramienta pero sí creo que una concientización mayor a nivel nacional una de las dudas que han estado generando en torno a las candidatas a vacuna de COVID tiene que ver con los tiempos y hay grupos de médicos que han estado distorsionando esta información para asegurar dos cosas bueno han dicho muchas mentiras pero quiero traer aquí dos mentiras que han tenido cierto eco en algunos grupos de personas que tienen dudas genuinas sobre el impacto de estos proyectos de vacunas la primera es que como ha sido se está desarrollando de manera muy rápida es imposible que sea segura la velocidad con la que estos ensayos clínicos se han ido generando es utilizado por estos médicos que desinforman para decir que como ha sido rápido el desarrollo no garantiza la seguridad no sé si Teresa o Juan nos quieren comentar por qué si podemos decir que alguna de estas candidatas que ya están en fase 3 si es que en la fase 3 terminan los ensayos clínicos con estas muestras y pruebas en personas si darían luces de una de seguridad sí antes de contestar esa pregunta no sé si me permites hacer un comentario a la pregunta anterior creo que todos tienen que recordar que hay una ley nacional de vacunas y por supuesto si bien la vacunación individual tiene que ver con la libertad propia de cada persona hay un límite en el que también tiene que el gobierno y la nación velar por la salud pública entonces la ley de vacunas que no estoy por lo menos yo estuve en el comité que estuvo revisando esta ley no sé si ya salió aprobada pero hay una ley de vacunas y justamente dadas situaciones críticas como estas en la cual el tener un porcentaje muy alto de la población no vacunado podría implicar que más y más personas se sigan moviendo porque una cosa es tú dices ok yo no me vacuno porque es mi decisión personal pero tú como individuo luego te infectas y tú tienes la posibilidad de transmitir a otra persona o sea hay un deslinde ahí de lo que es tu libertad personal con la libertad o el bien común ¿no? entonces es un tema ético muy muy delicado y que obviamente necesita una discusión minuciosa pero para temas de salud pública cuando estamos hablando de enfermedades que son altamente contagiosas y con una tasa de letalidad alta ahí prevalece el bien común entonces no es así de sencillo que yo no me quiero vacunar y no me vacuno entonces eso sí necesita mucha discusión sin embargo obviamente como dijo Juan lo fundamental es hacer una educación sanitaria para que realmente las personas entiendan por qué es necesario vacunarse y el saber de que definitivamente la vacuna que en algún momento se va a usar la única condición de que se use es que sea una vacuna segura y una vacuna que sea eficaz y puede ser que en los meses que vienen no lleguemos a esa vacuna segura y eficaz y tendremos que seguir esperando que la ciencia y los investigadores encuentren esa vacuna que es segura y eficaz y eso me lleva a tu pregunta realmente los tiempos por supuesto que han sido rápidos porque es una emergencia nunca en los años recientes excepto las pandemias de los siglos pasados hemos tenido tal cantidad de infección y tal cantidad de fallecimientos por una enfermedad por un virus de músculos ¿no es cierto? entonces se ha hecho rápido pero no se ha dejado de respetar las fases de los estudios entonces para que una vacuna salga al mercado tienen que haber todos los estudios preclínicos en células en animales que demuestre que sí puede generar respuesta inmune pero luego se tiene que tener cumplir la fase 1 la fase 2 la fase 3 la fase 4 entonces ¿cómo es que se ha logrado avanzar estas fases tan rápido? es porque ha habido una dedicación enorme de múltiples estamentos a nivel internacional para hacer una gran inversión de fondos a nivel internacional para poder enrolar más número de pacientes entonces normalmente en un estudio uno hacía en un año dos años tres años cuatro años porque era una empresa farmacéutica con limitados recursos para enrolar en tres meses cuatro meses hace un año dado que tanta gente se ha muerto tan rápido había la necesidad de hacer estos estudios más rápido y para hacer eso necesitas más personas para justamente con mayor número de personas demostrar que estás usando una vacuna que va a ser segura por supuesto que los estudios de fase 3 cuando pasamos a los miles de pacientes muchas de estas vacunas se están haciendo con 30 mil con 50 mil con 80 mil pacientes en diferentes partes del mundo y se está viendo el tema de seguridad como una prioridad por supuesto que se necesita tiempo pero uno de todos estos pacientes se está observando qué efecto adverso podría haber en el corto plazo y definitivamente vamos a tener que seguir evaluando a los sujetos por más tiempo porque es posible que hayan algunos efectos adversos en pequeño porcentaje que se presenten más adelante pero ahí es donde también entra este balance del riesgo beneficio si tú tienes una enfermedad que ha tenido tanta letalidad entonces es un tema otra vez muy complejo pero aquí lo fundamental es educar a la población que si va a haber una vacuna que el gobierno va a usar tiene bajo el principio fundamental que ser segura y que ser eficaz y obviamente eso se tiene que dejar a la ciencia a los investigadores y a los entes regulatorios es fundamental el rol del Instituto Nacional de Salud acá en Perú y así en otros países aparte de los entes internacionales como la FDA la EMEA que son los que supervisan que justamente se cumplan todos estos parámetros éticos y de seguridad entonces creo que debemos transmitir a la población la tranquilidad de que no vamos a usar una vacuna que no esté probada que es segura y que es eficaz y que es de alta calidad pero obviamente se está haciendo rápido porque se siguen muriendo miles de personas en el mundo Sí adicionar a eso también que muchas veces la gente piensa pero si generalmente las vacunas salen a 10 años 15 años ¿cómo de pronto en un año podemos ya tener una vacuna? Uno es que estos laboratorios ya tienen muchas vacunas licenciadas ya tienen la plataforma establecida para diferentes vacunas para las vacunas vectorizadas para las vacunas inactivadas para las subunidades que son proteínas incluso para las que son de ácido nucleico como las de ARN mensajero como Moderna y Pfizer ellos también tienen candidatas vacunales en estados avanzados ya desarrollados entonces lo que se hace o lo que han hecho estas farmacéuticas es utilizar una plataforma ya establecida para otras vacunas y adaptarlas a este nuevo virus entonces evidentemente ellos no comienzan de cero ya comienzan del conocimiento de una vacuna previa lo otro también que ha ayudado a incrementar o agilizar estos procesos es que muchas veces para entrar a la fase clínica uno tenía que terminar fase 1 y aparte una vez entregados los datos analizados los datos y tenía resultados confiables y sólidos recién se podía pasar a la solicitud para iniciar la fase 2 por ejemplo ¿qué es lo que se está haciendo en este contexto? es que uno comienza fase 1 una farmacéutica comienza fase 1 va obteniendo resultados y conforme va obteniendo data se comienza a solicitar la parte administrativa para iniciar la fase 2 entonces no es que son fases determinadas que tienen que terminar para pasar a la siguiente fase entonces eso ha permitido definitivamente acortar mucho porque estos procesos administrativos son largos no son tan sencillos que yo solicito a una universidad un permiso para comenzar una fase 2 no es tan sencillo generalmente toma tiempo porque pasa por diferentes comités y necesitan aprobación de diferentes instituciones entonces obtener o o ingresar esta esta forma acelerada de de procesos definitivamente corta tiempo y lo otro es lo que mencionaba también Teresa que el financiamiento de muchas instituciones ha sido lo suficiente como para realmente agilizar un proceso de no solamente de adquisición de voluntarios sino de personal que está involucrada en estos procesos entonces y y una última es que la ciencia nos ha agarrado en este momento en el nivel más alto la ciencia ahora en este momento está en nuestro máximo nivel entonces mucho mucho de los procesos y de las tecnologías se agilizan no solamente para la evaluación de diferentes parámetros sino para el diseño de las estrategias para establecer las diferentes fases ya sea preclínicas y las fases clínicas entonces evidentemente nuestro contexto el contexto de la pandemia ha permitido ha hecho o nos ha hecho que estos procesos se vayan agilizando y esto crea no solamente un nuevo escenario porque si para unas futuras vacunas ya el manejo y la dinámica de cómo desarrollar candidatas vacunales va a ser mucho más agil más acelerada en un futuro yo creo que por ahí va el kit del asunto gracias Juan y en el caso por ejemplo también es cierto que esta pandemia nos ha agarrado en un momento importante de la ciencia donde hay varias herramientas hay mucho conocimiento en torno al virus diversos estudios ya nos advertían sobre esta posibilidad de pandemia y que las pandemias cada vez van a ser más frecuentes además por esta inconcebible forma en la que estamos creciendo en el mundo y nuestro impacto ambiental en fin todos estos factores socioambientales que ya lo teníamos evidenciado desde hace varios años pero la ciencia no basta y comenzamos este programa hablando de estos movimientos que han sido han empezado a crecer en diferentes partes del mundo además asusados por las redes sociales y generando olas de desinformación muy agresivas muy bien estructuradas despertando los miedos y las incertidumbres de las familias que temen qué hacer y qué no hacer respecto a estas nuevas enfermedades y hablo precisamente el caso de estos movimientos antivacunas ahí están los médicos por la verdad que se han hecho llamar así desde España han empezado con ese discurso también en América Latina y uno de los temas que ellos exaltan es poner el foco a que no es necesario la vacuna entonces han empezado a decir que nos van a cambiar el ADN han empezado a decir diferentes mentiras pero hasta qué punto la ciencia tiene que bajar de ese pedestal tal vez ser menos soberbia también para empezar a interactuar con las familias que en este momento tienen dudas reales en torno a qué hacer frente a esta situación de crisis o sea cuál es el papel ustedes dos vienen de la ciencia de la academia cuál creen ustedes que debe ser el rol de los profesionales de la salud al momento de interactuar o al momento de diseñar políticas públicas en torno a la estrategia sanitaria sí yo creo que ahí hay muchas cosas que tenemos que hacer y muchas cosas que tenemos que aprender y muchas cosas en las que tenemos que trabajar juntos creo que nosotros debemos trabajar con ustedes los comunicadores para capacitarlos en temas más técnicos para que conozcan estos aspectos y nosotros tenemos que recibir capacitación de ustedes para poder como tú muy bien has dicho aterrizar los mensajes en un lenguaje que sea muy entendible para toda la población yo creo que un profesor universitario si puede tratar de hacer entender algo muy complejo a un chico de siete años es un éxito porque realmente tenemos que aprender a poner todos estos conceptos en un lenguaje que se entienda y aquí es fundamental lo que tú has dicho es la educación sanitaria tenemos que trabajar en educar a la población no solamente para que sepa debes usar mascarilla debes mandar el estirizamiento debes lavarte las manos sino el por qué yo creo que si se le explica por qué tienes que hacer esto la gente lo interioriza mejor y va a tener un cambio en su conducta no solamente que te ordenan hacer algo sino que es algo que tú estás entendiendo por qué lo tienes que hacer y eso también aplica para el tema de las vacunas y por supuesto que es un tema mucho más difícil de explicar quizás para nosotros los pediatras que lo vemos en el día a día es una cosa más común más frecuente sin embargo este es un tema que ahora tenemos que vacunar a los adultos cosa que no ha sido algo rutinario no excepto por alguna que otra vacuna por ahí entonces en resumen creo que es fundamental que nos capacitemos para justamente enseñar adecuadamente estos mensajes y transmitir tranquilidad a la población que la población sepa que estamos haciendo esto por el beneficio de la población de la humanidad porque realmente no sabemos cómo se va a comportar este virus no sabemos si es una ola y luego nunca más aparece como es lo que ha pasado con uno de los SARS anteriores o si es una ola que luego va a venir cada cierto tiempo o es una ola que luego va a tener olitas chiquitas que va a durar un montón de tiempo entonces ante esas eventualidades tenemos que estar preparados porque no sabemos si el próximo año podría haber una ola similar a esta por ejemplo entonces frente a esa incertidumbre es que la ciencia está actuando para estar preparados estar preparados para combatir este virus y posibles otras olas que podrían venir con virus más o menos agresivos no sabemos sí y a lo que mencionaba Nelly también la importancia de conectar a la ciencia con las políticas públicas porque desafortunadamente ya hemos visto múltiples ejemplos en estos en estos 10 meses que desafortunadamente se han tomado decisiones muy alejadas de lo que nos decía la ciencia desde un inicio y podemos dar múltiples ejemplos desde las pruebas desde tratamientos desde y ese es uno de los grandes errores que ha cometido el país entonces mantenernos alejados de la evidencia científica y ni qué decir la transmisión de la comunicación científica de precisamente los que toman la rienda del país de las que toman las decisiones porque puede podemos hacer podemos tener buenas intenciones de transmitir desde desde la tribuna que tengamos pero quien está tomando las decisiones debería realmente tener un mayor rol en comunicar la evidencia científica que las pruebas moleculares es la prueba que detecta la gente viral y es la principal herramienta que nos debería que deberíamos usar para detectar aquellos individuos que contagian o que hay tratamientos que no antibióticos que no funcionan que no sirven que no hay evidencia que funcionen sin embargo las usamos entonces enviamos el mensaje totalmente incorrecto a la población y porque ellos dicen mira los científicos nos dicen por un lado que la hidroxicloroquina no funciona pero el gobierno nos 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 ofrece el tratamiento de hidroxicloroquina cuando no hay evidencia científica entonces a quien le creo le creo a la ciencia o le creo al gobierno que toma las decisiones entonces yo creo que deberíamos comenzar desde ahí acercar a quienes toman las decisiones de gobierno con la ciencia esa creo que ese paso va a ser fundamental para hacer entender a la población y enseñar a la población que la evidencia científica y la ciencia realmente funciona y que en ese momento en una pandemia debemos confiar más en la ciencia que es la única que nos va a sacar de esto integrarla también a otros tipos de conocimientos más locales hay conocimientos por ejemplo en los pueblos indígenas que han tenido que de manera agresiva terminaron importando los casos desde las ciudades y lo que menos hemos estado preparados es a cómo incorporamos esta evidencia científica este conocimiento con otros saberes más más interculturales también yo creo que eso es el reto y lamentablemente esta pandemia no va a ser la última como decíamos hay evidencia de que este tipo de enfermedades y brotes van a ser cada vez más frecuentes por la forma en la que estamos por la forma en la que nos estamos relacionando también gran parte con el ambiente y lo que sí nos deja es un gran aprendizaje porque la convivencia es el futuro va a estar vinculada precisamente a cómo nos protegemos cómo nos cuidamos y el lavado de manos es la estrategia más sencilla y la más eficaz durante los próximos meses el distanciamiento es otra el uso de mascarillas también lo es y creo que las autoridades los alcaldes distritales deberían empezar a diseñar también para los próximos meses este tipo de estrategias más comunitarias con liderazgos vecinales con centros de salud cuya estrategia no se va a acabar cuando llegue la vacuna si es que llega en el primer semestre del próximo año sino que tenemos que pensar para muchos meses más bueno Teresa muchísimas gracias Juan también a ti por acompañarnos en el programa de hoy esto ha sido Ojo Público Pregunta los quiero invitar a visitar el sitio ojo-público.com y también hacerse aliados de nuestro programa de membresía esto ha sido todo por hoy y nos vemos el próximo jueves también a las 6 y 30 buenas noches buenas noches gracias buenas noches gracias 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 a ustedes aquí hay unos portales de adversarios semicomunistas que siempre inventan emitido de la fiscalía es absolutamente falso Ojo Público lo reitero Ojo Público parece que estuviera trabajando esto por encargo del móvil Evalor Ramírez demandó a Ojo Público por 210 millones de dólares Pregunta de Ojo Público entre los beneficiarios de Reactiva Perú identificamos empresas vinculadas al caso Lava Jato como Horacio Paleta en tiempo de crisis y oscuridad el periodismo tiene el deber moral de convertirse en una luz que nos guía al final del túnel eso es lo que intentamos hacer en Ojo Público en un mundo invadido de mentiras y confusión Ojo Público busca la evidencia más rigurosa para decirte las cosas como son necesitamos que nos ayudes a que todas y todos tengan el derecho a estar informados sin restricciones hazte aliado de Ojo Público